En esta serie se han tratado temas bastante variados, que si bien pueden parecer inconexos, todos se relacionan con el desarrollo de nuestra especie, y por lo tanto cada uno conforma una pieza del rompecabezas que somos los humanos. Es tiempo entonces de comenzar a unir los fragmentos para por fin poder entender por qué nuestras sociedades funcionan del modo que lo hacen, y hacernos una idea de qué es lo que nos depara el futuro. Si quieren profundizar un poco más en alguna idea en particular, al final de este capítulo van a encontrar una lista con todos los episodios de la serie, que también voy a dejar en la descripción abajo del video. Ahora vamos con el tema de hoy. La historia de nuestras sociedades es más o menos así. Al comienzo, gracias a nuestra naturaleza sociable, fuimos capaces de cooperar en pequeños grupos, hecho que nos permitiría incrementar nuestras probabilidades de supervivencia y posicionarnos como la especie dominante. Sin competidores que nos pudieran hacer frente, nuestra población se multiplicaría sin control, y en algún punto nuestra depredación del entorno produciría escasez, haciéndose insuficiente los recursos para mantenernos a todos. Entonces, impulsados como siempre por nuestro instinto primordial de supervivencia, inevitablemente terminaríamos compitiendo entre nosotros mismos por mantenernos con vida. Siendo este el estado de nuestras sociedades, se haría necesario idear mecanismos que nos permitiesen mantener el orden para así poder seguir avanzando, objetivo que lograríamos en parte con la creación de leyes y religiones, instrumentos que irían evolucionando junto con el avance de nuestras sociedades y serían cada vez más complejos y completos. Una vez establecido este orden autoimpuesto, algunos hallarían la forma de manipularlo para mejorar su posición, y con ello la desigualdad sería parte de nuestros sistemas. Los recursos disponibles serían redistribuidos y la mayor parte de ellos quedaría en manos de los de arriba, al mismo tiempo que la vida de los oprimidos se volvería insoportable. Los primeros, cómodos y satisfechos en su posición, buscarían perpetuar este modelo a toda costa, es decir, querrían conservar las cosas como estaban, por lo que se les conocería como conservadores. Con respecto a los segundos, por un lado, aquellos que fueran capaces de percatarse de las injusticias a las que eran sometidos, que usualmente eran quienes recibían algo de educación, lucharían por cambiar el orden establecido, por avanzar hacia una sociedad más justa, razón por la cual recibirían el nombre de progresistas, mientras que los restantes, incapaces de ver más allá de sus narices, ni siquiera se darían cuenta de que eran abusados y simplemente se dedicarían a hacer lo necesario para sobrevivir, que por lo general se resumía a obedecer e intentar agradar a los de arriba. En el último estrato de este sistema, el hambre y la miseria sumadas a una educación muy precaria, producirían un ambiente casi selvático, en el que sus integrantes vivirían bajo la ley del más fuerte. Esta es la esencia de nuestras sociedades. Debido a que este modelo organizacional solo genera bienestar para unos pocos pero sufrimiento para la mayoría, la historia de nuestra especie sería una lucha constante por cambiarlo. Lo curioso es que, pese a que cada cierto tiempo se levantarían grandes movimientos revolucionarios que supuestamente buscaban terminar con esta estructura desigual, una vez reestablecida la calma lo único que se podría constatar sería un reemplazo de las personas a la cabeza pero no un cambio significativo del modelo. Es innegable que gracias a la lucha social hoy gozamos de muchos más derechos que antes, pero donde sea que se mire la lógica de nuestras sociedades es siempre la misma. Varían los idiomas, las vestimentas, las costumbres e incluso la época, no obstante la desigualdad está siempre presente, como si fuese una característica inherente e inseparable de nuestra especie, que no deseamos pero que no podemos evitar. Así, nuestra historia se repite una y otra vez en un pulso cíclico de revoluciones que cuando no están sucediendo se están incubando y que lamentablemente no logran pasar de ser más que intentos fallidos, esfuerzos en vano por cambiar algo que creemos externo a nosotros y que llamamos sistema pero que en el fondo no es otra cosa más que la manifestación de nuestra propia esencia humana, que mientras no sea corregida nos seguirá empujando a replicar siempre el mismo modelo desigual. ¡Gracias!